Aquí estamos, paramos a comprar unas tortillas aquí en el rumbo a las grutas, estamos en Rodeyo con mi carnal y miren, acabamos de pasar de Ixmiquilpan y en Ixmiquilpan está el clima muy agradable, bueno no tan caliente pero no tan frío. Y aquí está, fríísimo aquí en el Rodeo, miren como se mira la neblina tendida allá en el cerro, ahí está la neblina. Pasamos a comprar unas tortillas aquí con una señora que nos dijeron que vendía tortillas para... A ver qué... A ver qué... Hacemos. Yo creo que vamos a hacer unos taquitos con carne de res, creo que es carne de suadero, algo así me dijo mi carnal. Y pues vamos a hacer unos taquitos llegando a nuestro pueblo, nuestra comunidad de Ixtacapa, Hidalgo. Y a todos los que conocen el pueblo saben de qué pueblo estoy hablando. Y a los que no, pues si gustan algún día ir, pueden dirigirse como rumbo a las grutas y desviarse a mano derecha rumbo a dos ríos. Y precisamente cruzando el segundo río que baja de las grutas, cruzando ese río, está nuestra comunidad de Ixtacapa. Con gente muy amistosa, amable y educada. Bueno, eso es todo. Aquí les muestro el paisaje, que es tan lindo, con la neblina abajo del cerro. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Suscríbanse a mi canal. Si les gusta denle like y si no, pues no. Todo es aceptable. Buenas tardes a todos. Que tengan linda noche. A los que vean de día y a los que vean de noche, a los que vean de día, buenos días. Nos vemos. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!